Este es un corte informativo. Muy buenas tardes, mantengas informado. Lo invitamos para que se quede con nosotros en el siguiente corte informativo que tiene para usted la información más importante generada en las últimas horas. Comenzamos. Benefician a más de 180 mujeres indígenas de las margaritas mediante el programa Organización Productiva con el que se destinaron cerca de 2 millones de pesos. Seguirá la inversión en educación para impulsar la excelencia académica, aseguró el gobernador Manuel Velasco al inaugurar la Unidad de Capacitación Médica de la UNACH. Autoridades de los tres órdenes de gobierno y consulados coordinan acciones que garanticen los derechos de migrantes al realizar la segunda reunión interinstitucional en materia de seguridad. Chiapas continúa libre de cólera gracias a las estrategias derivadas del Plan Estatal de Prevención y la Participación de la Sociedad. Laboratorios de Salud Pública confirman resultados negativos en 1.287 muestras. Más de 700 adultos mayores fueron beneficiados con la campaña de detección y atención de padecimientos crono-degenerativos para la prevención y tratamiento. La Secretaría de Turismo Federal inició en Chiapas el Programa Especial de Desarrollo Turístico del Corredor Palenque-Cerro Azul-Comitán-San Cristóbal de las Casas-Chiapa de Corzo. En información nacional, el Frente Frío Número 11 provocará bajas temperaturas, nublados y lluvias en Oaxaca, Chiapas, Tabasco y estados del Golfo de México y Península de Yucatán. Con el cese de dos funcionarios del Instituto Nacional de Migración, suman mil los casos de corrupción detectados, asumió el comisionado Ardelio Vargas. En cultura, indígenas promueven la conservación de la lengua mam entre la población de comunidades en municipios del Soconusco. Y en los deportes, tras vencer en serie de penales a Estados Unidos, la Selección Femenil Mexicana Sub-17 logra su pase a la Copa del Mundo Costa Rica 2014. Gracias por la atención prestada a este espacio informativo, lo invitamos para que continúe con nosotros y nos siga a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba 10 noticias. Muy buenas tardes y muy buen provecho. Esto fue un corte informativo.